¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy por acá! Tengo una droga de ataque agri... Están atacando al enjambre. Minerales insuficientes. Ha surgido una nueva reina. Minutación completa. Necesitamos. 2-3-4-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4. Están atacando al enjambre,군. chamás resto. Se necesitan más amos supremos, ¿vale? Se les llama más amos supremos. Ok, vamos a empezar a poblar hasta más. Suficientes. Recoleta más minerales insuficientes. Engendra más amos supremos. Vamos a hacer esto y vamos a buscar otras expansiones. Campo de minerales agotado. Hemos evolucionado. Necesitamos amos supremos. Vale. Cúmulo de minerales agotados. Se necesitan más amos supremos. En general ha surgido una nueva reina. ¡Rayos! Estás mal en mesa. Me pica aquí pica y yo te lo rico, ¿eh? Están atacando al ejército más amos supremos. Unos jugadores. Unos jugadores. Cúmulo de minerales agotados. Unos jugadores. Listo. Tienen descartidos. Elкиdado. Lo que les sale. No es algo malo. Vamos a atacar aca Vamos a atacar aca Ok, ahora vamos a atacar por aca Ahora vamos a atacar por aca Están atacando al enjambre Están atacando al enjambre Vale Vamos a inyectar Vamos a inyectar Vamos a inyectar Vamos a mejorar el ataque Vamos a mejorar esto Vale Vamos a inyectar Vamos a inyectar Vamos a hacer esto Perfecto Vamos a inyectar Vamos a inyectar esta base Vamos a hacer Otra de estas Los extractores Necesitan geizeres Debes Vamos a inyectar Vamos a inyectar Vamos a inyectar Vamos a inyectar Una reina se alza El campo de minerales agotado Vale Vamos a inyectar escogidas o que Vamos a la playa Ok 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 Vamos a poner otra acá Vamos a seguir inyectando Inyectamos, inyectamos, inyectamos Vamos a poner uno Cúmulo de minerales agotado Están atacando la base Cúmulo de minerales agotado Cúmulo de minerales agotado Vale Vale Están atacando la base Cúmulo de minerales agotado 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 Gaspespeno insuficiente Vamos a tomar ayuda de acá Vamos a tomar ayuda de acá Vamos a tomar acá Vamos a tomar acá Vamos a tomar acá Vamos a mandar uno para acá Otro para acá Se necesitan más amos supremos Vamos a atacar acá No me voy a atacar acá Pobrecito O sea que toma esa base pero no puede Tengo agotado Tampoco Shazer agotado Este ves con sangre Rayos ahora si se defendió bien ahí Ahora si que se defendió bien Vamos a atacar acá Vamos a atacar por otro lado Pobrecito Ah es que miren con razón No podemos crecer allí El día de acá vamos a atacar Oli Oli No podemos crecer allí No podemos crecer allí Que los hay Grein Las recuerden no es suficiente Ahí vamos a atacar Y ya está No podemos crecer allí Si te quiere Si tú lo has servido Sí Sí Es increíble Opatre No lo tiran ¿Si? Así No lo tenemos No lo tenemos Pero no lo tenemos No lo tenemos Lo tenemos Muchísima ¿Le us No veo por acá, por acá, por acá. ¡Por acá! Dios, me han perdido muchas tropas. El campo de minerales desvanecido. Tengo que ir a Bespenom. Y necesito a Bespenom. La reina. Están atacando al enjambre. Debes conseguir. Voy a volar. El enemigo es fuego salvaje. Raki, no olvides que no se han atañado en un ramazo. Gas vespeno es suficiente. ¡Vamos a hacer los tanques! ¡Juego en pausa! ¡Jajajaja! ¡Pobrecito! 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 ¡No se expandió! Si no te expandes no puedes mantenerte un buen ejército tan simple como es. No se puede tener un buen ejército si no tienes un buen ejército pues nada. La importancia de una buena expansión. Vamos a ver la gráfica. Si mira la larga. Yo siempre, o sea siempre estuvo por encima de mi pero yo siempre me pude recuperar, 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 recuperar. Ella no tenía ritmo de colección. En cuanto a las mejoras. Tienen trabajadores activos. Miren, miren la diferencia de trabajadores activos. Yo tenía que decir siempre 70 trabajadores activos y él tenía 30. La importancia de un buen macro. Al final, ¿qué ganó en esta partida? La economía. Porque él se plata muy bien. Realmente, realmente se plata muy bien. Pero pues, ¿a qué ganó fue la economía? Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente. ¡Hasta otra!